Tiene la palabra. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, bufete directivo. Buenas tardes, colegas, diputados y diputadas. Presidente, escuchar la exposición del presidente de la comisión, de verdad que no bastaba. Y nosotros también, como maestra, nos preocupamos por el medio ambiente. Yo entiendo que este proyecto, presidente, como el otro anterior, podemos declararlo de urgencia, presidente. Por favor, la colega Magda no está aquí, pero si usted entiende que procede, es algo que nosotros tenemos un compromiso con el medio ambiente. Y si le permitimos, usted escuchó la exposición del honorable diputado Morel, si permitimos que cada día nos destruyan el medio ambiente, vamos a ir lejos. Así que, presidente, si usted lo cree posible, la colega Magda no está aquí, se lo agradecerá. Y el pleno, por favor.